buenas noches acá estamos como todos los viernes en el programa que llamamos la fundación los nonos hoy con la presencia nuestra que por ahí en la semana pasada tuvimos cositas para hacer con sonia y eva así que buenas noches sonia buenas noches eva buenas noches buenas noches toda la audiencia la verdad que ahora otra vez viernes y ya estamos en junio ya estamos a mitad del año otra vez así que se fue se fue la verdad que feliz feliz porque tengo un hijo ahora que es ciudadano italiano así que lumbran vislumbran viajes al extranjero este y el otro el último programa de sonia porque se vaya si no ya 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 tengo ya estoy mirando ya que dejo que llevo toda ya y bueno y tengo mi otro hijo también que gracias a dios lo hice le hice estudiar maestro mayor de obra y él al principio me decía para que para hacer albañil para hacer esto para hacer que no vas a ser jefe yo le decía siempre vos vas a ser jefe te preparas para ser jefe bueno ahora es jefe a cargo de una hora y bueno gracias a dios se está dando buenos vientos para nuestra familia por lo menos importante y bien nuestra familia grande nuestra familia más primero si vamos a darle primero este saludo a eduardo la bienvenida eduardo y mario buenas noches sonia y por supuesto buenas noches a la la noche hoy tenemos mucho para conversar tenemos información muy importante para nuestro oyente para la gente de de obviamente de acá de resistencia y también para los del interior que nos escuchan porque vamos a estar comentando algunas cosas que son importantes para todos los adultos mayores sobre todo personas que tienen que atenderse con la social de pami porque bueno hoy tenía que estar el responsable de pami no pero por cuestiones de agenda pasamos para la semana que viene así que ya lo estoy anunciando vamos a tener acá la presencia para poder comentar todo esto estas cuestiones no eduardo que que me comentaba fuera de micrófono porque tan largo los turnos porque tan poca atención a los afiliados y más atención a veces se estiran muy muy mucho tiempo los turnos y la verdad que es una preocupación por eso es que a través de la fundación empezamos a hacer gestiones para poder traer al responsable directo y también quiero anunciarles para todos los que están acá en resistencia y que quieran acercarse el día martes a partir de las 16 horas en nuestra fundación en media 370 va a estar todo el operativo completo de pami para este poder juntarse y para que cara a cara el afiliado que se acerque puede estar haciendo sus consultas evacuar todas las dudas que tenga y bueno y ahí también van a recibir muchísima información que hoy me comentaban y yo todavía no puedo decir nada obviamente eso corresponde a ello pero la verdad que hay noticias bastante buenas para los afiliados de pami y en general no porque bueno nuestra fundación va a firmar un convenio con con la hora social de pami y también bueno estamos ya cerca de tener también lo mismo la misma situación con el incep así que qué importante que se toque el tema pami este mario porque son muchos los jubilados que ya se han prendido en este programa y me dice llega una edad donde a todos tenemos los problemas de hueso osteoporosis otros tienen problemas de aquí y de allá y necesitan los turnos hay una señora que dice que tiene problemas de osteoporosis en su columna y le duele mucho y le dieron turno a tres meses claro ese es el problema sí y donde yo creo que también es más grave a veces algunos que tienen algún problema de de hueso precisamente o alguna caída o algo y primero tienen que sacar un turno después se van a hacerse ver después tienen que ir a solicitar el tema de los estudios y después otra vez turno para poder cuando ya recibe el médico el turno pasó tres cuatro cinco meses por ese problema una una planilla que nos alcance después no digo en este próximo programa sino en el otro donde cuáles son los días para hacer recetas rápidas de medicación cuáles son los días que o que el listado de sanatorio atienden pami para ubicarle a la gente y principalmente la gente del interior que vienen de allá bueno más que nada los médicos que atienden pami actualizados porque algunos no están actualizados y entonces esos son los que se toman todo el tiempo del mundo y cuando decís pami te mandan allá a lo lejos perfecto perfecto claro y sobre todo también despejar estas dudas de de a veces el afiliado que recibe la información del médico sin ser cierta los médicos dicen bueno estamos pasando por una situación difícil no nos pagan y hay un montón de estas situaciones que realmente no son no son ciertas entonces por eso nosotros decidimos primero hacer el operativo este que por eso estamos avisando a toda la gente que que nos escucha que se haga presente porque a veces nos dice preguntarle tal cosa averiguar tal cosa y es lo mismo nosotros preferimos que bueno que hagan un pequeño esfuerzo va a ser a las 4 de la tarde un lindo horario no van a dormir la siesta no van a dormir la siesta ese día el martes pero este es bastante importante la reunión porque va a venir todo el equipo completo van a venir con formulario mostrarle sacarle todas las dudas que tengan así que bueno esa es una de las primeras noticias bastante importantes pero con respecto también a este el clima ahí hay algo que hoy este escuchaba no con respecto al tema del clima parece que nuestro frío no va a ser tan frío bueno la parte sur sería del mapa de la argentina por situarnos no así de la mitad para abajo hay una corriente de aire helado que están nevando y todo pero este en la parte de arriba dicen que este este fenómeno nuevo va a tardar tres meses más o menos el viento norte quiere decir que vamos a tener mucha lluvia no bueno la verdad que la la temperatura acá mario 21 grados bueno 21 y el domingo estaría llegando a 30 si no me equivoco por lo que había escuchado el domingo va a ser bastante calor bueno estamos al aire con el licenciado rubén medina él está trabajando él es perteneciente al centro cultural nordeste donde hay una un proyecto muy lindo donde se sacó evo populi y te saluda el presidente de la fundación los nonos mario falcón hola buenas noches un placer poder conversar con ustedes con usted y de alguna manera también este escuchar de qué se trata este programa este proyecto que es tan interesante para los adultos mayores sí que tal como anda la fundación no no también contarles este eh que ya hace un tiempo estamos acompañando en la gestión el equipo de trabajo del hogar santa rita que también hace una tarea muy loable por nuestros adultos mayores en este caso por las mujeres no así es y en este hogar bueno mirá contar contarles este a usted y a toda la audiencia que hay un programa central que se llama acogic en com significa nuestro camino y dentro de ese programa que bueno contempla una serie de actividades propuestas y ofertas de trabajo en territorio nació este proyecto que se llama eh una propuesta en realidad que tiene que ver con eh los mayores no los adultos y mayores en realidad sí también es un abordaje para eh trabajar desde la imagen del del texto digo bien y eh un abordaje que se realizan en las instituciones educativas en este caso iniciamos un recorrido por la zona sur en un colegio este nocturno un bachillerato libre de adultos que está en su etapa ya final de su su pulsado el quinto año sí en este caso tuvimos la posibilidad de llevar adelante el primer taller el día miércoles bueno con con muy buena aceptación por parte de la comunidad educativa de sus directivos y por supuesto también de los alumnos que en su gran mayoría son este adultos y otros son adultos mayores y que también están hay jóvenes que bueno que por distintas situaciones no han podido terminar sus estudios eh y bueno tienen la posibilidad de hacerlo durante un turno nocturno y nosotros fuimos a acompañar esta etapa en 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 una propuesta que tiene que ver con eh con los mayores por eso le decíamos en realidad no solamente hablamos de los mayores sino hablamos de la integración de los sí 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 de los jóvenes y una una propuesta un primer taller que estuvo a cargo del profesor dante aria en un arquitecto plástico muy reconocido en la región sí nacional sí lo vi juntos hacemos un trabajo que se denomina equipo de trabajo territorial extensionista y nosotros por un por el lado mío hago una vinculación con instituciones es un poco lo lo que realizó el día con instituciones y también toda la carga sistemática los datos que vamos este trabajando y la verdad que uno eh trata de ser sintético pero es maravilloso este mundo desde la educación la cultura el arte y hay un título que siempre escribimos los pizarrones con tiza no si es eh la palabra sueños que aunque parezca que son letras son son dibujos que van en forma discontinua una un círculo que se va deformando que forma la S y así con la letra U este con la E lo mismo son son figuras son líneas que contemplan este ese idea de poder retomar los los dibujos poder trazar imágenes poder este soñar soñar que todos podemos en este caso eh Dante explica con con mucha simpleza que hasta los 12 años todos todos absolutamente todos tenemos esa ductilidad de poder dibujar y hacer distintas imágenes y luego como que perdemos no perdemos la práctica del dibujo y por timidez a veces por vergüenza o por no dedicarnos a esas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de expresarnos atraer la imagen porque la imagen es algo que que nos permite este vernos a sí mismo y volcar esta idea no que se plasman a veces con trazos a veces con líneas a veces con imágenes eh con colores innovando esta posibilidad de 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 demostrar que que todos tenemos potenciales que todos podemos así que no se tarda solamente en un dibujo no que tiene mucho que ver también con esa posibilidad de mantenernos siempre eh en interacción este dando lo mejor a cada uno y porque se trata de esto tratar de interactuar siempre porque no somos individuos actuamos dentro de la sociedad y en este marco el centro cultural nordeste va al territorio va a las instituciones va a las comunidades a los merenderos territorio dentro de nuestro chaco bueno y la verdad que es es para contarle y estamos trabajando también con 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 una publicación de la segunda etapa del proyecto charlas con el río que es en territorio también lo hacemos con las comunidades que están alindante a parajes que que son despejos de agua de arroyos de ríos si se trata de esto no hablar del mismo lenguaje y de entendernos que no solamente a veces las buenas intenciones este son suficientes sino que hay que poner en práctica acercar las instituciones y en esto el centro cultural tienen las puertas abiertas para vincularnos también con todas las instituciones como en el caso de ustedes que están trabajando mucho por nuestros adultos mayores en la provincia si bueno nosotros tenemos la suerte de contar con nuestra directora que es maestra en artes visuales que entiende bastante clarito lo que está explicando usted e inclusive trabaja con colores con porque también vamos incorporando profesionales a nuestra fundación como el caso ahora tenemos una profesora también que es de de música canto y ahora es coach ontológica y bueno casualmente ayer estábamos hablando de la parte esta de buscar la forma de ir viendo las distintas expresiones que tienen los adultos mayores que ella venía vino a nuestra fundación porque nos estuvo observando y de acuerdo al trabajo que hacemos nosotros como el el adulto en este caso todos adultos mayores son pero como ellos podían este sacar cosas de adentro que no lo habían hecho nunca y porque es nosotros le damos el espacio y eso ya es algo importantísimo así que como no felicitarlo por por esta salida que tienen porque a veces hay muchísimas opciones que uno tiene pero obviamente si uno sale al territorio se da cuenta que las cosas cambian que se hace un poco más este más 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 jugosa por decirlo así para poder desarrollarlo usted sabe que una este proyecto que se llama miradas mayores se llama es el título del del proyecto sí que lo lanzó el centro cultural no resté es una propuesta para poder acercar el arte nada más nada menos que el arte a los espacios de formación de los adultos pero pero también en esa construcción se propone acercar al arte a las personas adultas que están transitando su estudio de educación secundaria en esa primera etapa que se suman otras instituciones más también del área de la resistencia y con proyección también que nos ya nos pidieron para llevar este proyecto a corrientes también a su área metropolitana y este es una es un espacio es un espacio de formación la idea de proyectos que lleva adelante por el centro cultural por parte de nuestro equipo de pensión territorial es trabajar trabajar con las personas adultos mayores y en el arte pero como un medio para enfocar sus miradas así es puede reflexionar sobre la expectativa los sueños la vida sobre el futuro y básicamente también en este espacio de arte se abre un encuentro con el territorio no hay una expresión porque no olvidemos que el sistema objetivo formal plantea digamos en primera instancia acompañándolas a las infancias de la adolescencia y a veces por distintas situaciones o circunstancias de la vida algunas personas no pueden transitar sus últimas etapas de formación nivel medio o terciario entonces la vida respone ante distintas necesidades de optar y generalmente hay que optar por lo urgente que en este caso es el trabajo y llevar el pan a cada uno de sus hogares entonces por ahí también el sistema educativo contempla el sistema educativo formal contempla esta oportunidad para que el sujeto el adulto ante la distinta urgencia de la vida ya después de adultos también tengan esta posibilidad de culminar sus estudios porque esto es NACOJIC es nuestro camino y es donde surge esta iniciativa que es un proyecto que te decía que iniciamos hace poquitos días en la escuela de gestión social en la escuela pública de gestión social número 6 se llama Carlos Armando Rolón está ubicado aquí en la ciudad de Resistencia esto es Eison y calle 21 aproximadamente sí, 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 me ubico pero bueno, habla de que cuando hay iniciativa, hay propuesta los proyectos se pueden concretar bien, buenísimo, la verdad que le felicitamos y la verdad que nos gustaría tenerle un viernes en nuestro programa para que podamos tener una charla un poquitito más extensa porque el tiempo acá es tirano un poco como decía usted, a veces no se puede simplificar todo lo que uno quiere transmitir y la verdad que ya como información es bastante importante este año nuestra fundación hizo de intermediario y hay muchas personas adultas mayores que felizmente están pudiendo terminar su primario algunos están en secundario y hay una parte también que como decía usted recién está haciendo cursos de formación y ya están también trabajando con lo que están aprendiendo y es buenísimo, la verdad que nosotros, nuestro eslogan siempre en la fundación es que todo lo que se puede soñar se puede llegar a concretar y se puede hacer realidad así que yo le agradezco la comunicación y esta primera información me gustaría después o nos encontramos en algún lugar charlamos un poco y si es posible invitarlo a ustedes desde ya nosotros tenemos todos los viernes de 20 a 21 el programa que es de la fundación Los Nonos y que no solamente nos escuchan acá en todo el interior del Chaco sino que también nos escuchan desde Corrientes, desde Formosa porque así nos dicen y hasta del sur nos están escuchando permanentemente así que está hecha la invitación para cuando tenga un tiempo Bueno, muchas gracias a ustedes y desearles que tengan un lindo fin de semana aparentemente vamos a tener un lindo tiempo así que hay que disfrutar así es la vida de disfrutar con el máximo de alegría y felicidad con la familia un fuerte abrazo y cariño y la estima de siempre para ustedes y también obviamente para atraer el cristal del productor y conductor al amigo Eduardo y a todo ese equipo muchas gracias gracias Rubén muchísimas gracias bueno, ha sido Rubén Medina él siempre preocupado por la parte de la educación y más por estar ahí dándole una motivación a los adultos mayores ¿no es cierto? para que puedan manifestarse a través de los dibujos a través del arte ¿cómo lo hace la comparsa a los nonos? así es, nosotros esta información esto salió ahora no estaba dentro de lo que teníamos programado pero sí, Sonia, tiene una información bastante que se ajusta a esto, ¿no? que es el nuevo proyecto de la fundación que arranca a partir de la semana que viene, ¿no? el lunes creo que arranca a partir del lunes arrancamos con talleres por eso abrimos ahora la inscripción a talleres de tejido talleres de pintura lo que por ahí algunas de las personas necesiten también vamos a hacer telar vamos a hacer papel mallé construcción de instrumentos así que tenemos una amplia gama de actividades y también le vamos a agregar a aquellas personas que por ahí le gustaría cantar porque el coro tiene dos partes el coro específicamente va a trabajar como teatro musical y coro y además va a haber días en que la profe dedica para aquellos que quieran aprender a tocar la guitarra para que quieran, por si quieren cantar algún instrumento tenemos varios guitarristas nosotros tenemos un guitarrista, tenemos a nivel nacional tenemos un presidente tenemos a nivel provincial un gobernador tenemos todos que son guitarreros de profesión seguramente hay que encauzarlo dentro del tema de la línea de adultos está mandando saludos Victoria Fernández el ángel Choque Victoria Fernández dice buenas noches la conductora Mario, Sonia y Eva muy buena la información también Eduardo Carina desde Tierra del Fuego, Río Grande muy buena noche como siempre todos los viernes presentes también Vichy Meriño está mandando saludos así que están todos prendidos porque los nonos son informes que realmente el adulto necesita porque está una hora espectacular a partir de las 20 hasta las 21 acompañándolo con risa, con cuentos, anécdotas y por supuesto con la información de Mario y además ahora van a poder lo que pueden observar vamos a pasar Sonia mientras hablamos un poco de todo esto que se trata de proyectos algo que quizás ahí van a estar viendo en la pantalla en la parte de atrás la última presentación del torneo latinoamericano es un torneo internacional que se realizó en Córdoba y donde... bueno... sácame el graf por favor no se ve, bueno a lo mejor van a alcanzar a observar un poco cuando se encienden todas las luces esta es la coreografía con la que... está saliendo en el fail si, 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 sale se ve bien se ve bien esto es un poco para ir mostrando que no es fácil entrar a un torneo internacional latinoamericano, ¿no? y que... ahí van a poder observar el trabajo en los trajes el trabajo en la coreografía la mezcla de los ritmos y subir a un escenario con 14, 15 mil bailarines no es fácil entonces esto nosotros queremos empezar a mostrar ahora este esfuerzo que venimos ya realizando ya hace más de 14 años y que, bueno da frutos pero que lamentablemente ahora estamos en una encrucijada porque la situación económica nos aprieta un poquitito Eduardo porque suben todos los costos de participación cada vez más difícil y, bueno para solucionar eso estamos viendo esta posibilidad de hacer convenios porque, bueno se está demorando un poco esto de hacer todo lo que sea convenios para colaboración y para que podamos seguir desarrollándonos está medio frenado esto y a nosotros medio que nos impacienta un poco porque las cosas no paran de hecho ayer estuvimos en un jardincito jardín de infantes dejale que cuente contándole antes que cuente lo del jardín contarle a la audiencia y contarte a vos Mario que acá en nuestros estudios la vez pasada estuvo Mirón Karina Mirón ella es precandidata a presidente del consejo de la municipalidad de Sáenz Peña ella es artista es una mujer que está involucrada en el tema de la cultura y nos contaba que hay que juntarse entre todos los que tienen este tipo de acciones como la de ustedes culturales y hacer hincapié en que la ley de mecenazgo se cumpla porque hay plata hay plata que lo está manejando hoy el profesor E.T. Romero junto con Gladys Cristaldo y que la verdad que tenemos que poner énfasis en que esa plata se vuelque a la cultura porque si no ¿de qué estamos hablando? Claro, bueno nosotros te cuento te cuento porque ahí en el escritorio de T.T. Romero lo mismo Gladys Cristaldo tuvimos un par de reuniones hasta ahora estamos esperando alguna respuesta alguna respuesta o por lo menos que nos dé la posibilidad de de que nosotros podamos contar con algo que nos dé un pequeño respaldo te cuento que cultura de nación nos da más artículo que cultura de la provincia o sea yo por eso ahora hablábamos con Sonia para mostrar esto que es a nivel internacional y donde somos mimados somos muy queridos por los torneos por los jurados ahí en este torneo ¿cuántos jurados había Sonia? En este son cinco seis seis jurados internacionales que vienen específicamente a evaluar todo el trabajo que se hace y digo sin menospreciar a todos los otros trabajos que se hacen acá en el Chaco se hacen reuniones se hacen llamados nosotros tenemos todo como para para poder brindar la experiencia que tenemos nosotros y mostrar porque nosotros este espectáculo lo vendemos como chaqueños y estamos orgullosos de que el Chaco presente estos proyectos pero como pueden ver ahí nosotros tenemos ahora que confeccionar en los vestidos estamos incorporando lo que es la bandera del Chaco y la bandera argentina en los espectáculos esta es una idea que se le ocurrió a Sonia porque la verdad que tanto tiempo que nunca nos pudieron acercar muchos nos prometieron pero la bandera del Chaco es muy difícil de conseguir entonces estas cosas cuando hablamos de la cuestión cultural nosotros queremos ser claros en esto y no nos gusta perder tiempo porque nos dicen tenés que ir a loterías tenés que ir al instituto tenés que ir a todo pero nosotros no estamos en condiciones de perder tiempo y esto quiero ser claro no vamos a perder tiempo una mañana toda una mañana y a veces tres, cuatro como el otro día nosotros teníamos que viajar a un evento que fuimos invitados para Córdoba estamos sentaditos esperando y llegó una nota a lotería que le pasamos al gobernador de la provincia el gobernador dijo ya pasé a lotería sin embargo nuestro colectivo que era un colectivo que pedíamos no salió y qué raro ese día salieron muchísimos colectivos 18 a Buenos Aires bueno eso era una parte y salieron muchísimos colectivos a Buenos Aires para el acto de la vicepresidenta entonces esto es lo que a nosotros ya nos cansa un poco porque nos tienen que decir no no te vamos a dar de entrada ya nos tienen que decir no no te vamos a dar por esto esto ya están con todo comprometido pero no te dicen que sí ya pasó ya está ya ya esperen se van a comunicar con ustedes nunca se comunican y después uno ve que sí hay colectivos para pasear entonces esto es lo que lamentablemente y con respecto a lo que vos decías nos tenemos que juntar Eduardo nosotros en los torneos todos los que vamos a los torneos vamos independientemente y no nos podemos juntar nunca porque hay gente que arregla con uno hay gente que arregla con otro y son a nosotros nos tocó en una oportunidad éramos 22 22 bailarines y nos fuimos en un colectivo de 65 asientos imagínate la cantidad de asientos vacíos que llevábamos y había gente del interior gente de acá de resistencia mismo que tuvo que pagar una fortuna para poder pagar una una traffic hubiésemos ido todos juntos entonces si todos si cultura tuviera un poquitito de apertura hacia todo este trabajo que estamos haciendo nosotros y digo nosotros porque hay un montón de academias que hacen un esfuerzo enorme para ir con un colectivo dos solucionaría los problemas ahora nos juntaríamos todos porque no tenemos problemas en compartir el transporte para él si es el mismo torneo ahora yo no entiendo una cosa con todo respeto que yo estoy ajeno a la parte de la actividad que ustedes realizan pero yo pregunto pregunto nada más pregunto ¿cómo puede ser que se llenen la boca los precandidatos que ahora estamos en campaña decir vamos por la educación vamos por la seguridad vamos por la salud vamos por la cultura vamos por el adulto mayor vamos por la niñez pero el problema es que háganlo ahora muchachos y ahora se puede hacer ¿sabes lo lindo sería escuchar en este programa al señor Mario Falcón y a la profesora Sonia y a Eva decir che gracias gobierno por lo que están haciendo por los adultos mayores eso sería lo más lindo que hay cosas que no se cumplen claro ¿a qué estamos jugando entonces? se olvidan se olvidan de la parte de los adultos bueno bueno por eso hay cosas que yo cuando empiezo a hablar en alguna reunión ¿sí? sobre el tema de adultos mayores es como que me tienen miedo el otro día estuve en un acto ¿no? en un acto que nosotros no fuimos a un acto fuimos a una presentación después nos enteramos que era una una asamblea un congreso un congreso de adultos mayores como les decía un congreso de adultos mayores donde nunca habló ningún adulto mayor y a mí me hubiera encantado sentarme al lado del gobernador y discutir sobre cuestiones que tienen que ver con adultos mayores ahora y me parece raro porque el gobernador Capitaní es es una persona que no le escapa a ningún discurso que no le escapa a ningún debate yo simplemente quiero públicamente sentarme con él y aclarar algunas cuestiones aclarar algunas cuestiones y compromisos porque él quizás todavía no es tan adulto mayor si él es una persona grande muy eficiente y todo lo que sea pero los adultos mayores cuando nos comprometemos cumplimos con el compromiso y yo me gustaría que me diga por qué no me cumplió a mí en que en realidad yo soy la cara visible de muchos adultos mayores tengo una fundación nos prometió a toda la fundación arreglarnos nuestra casa ahora yo digo cada vez todos los días se inauguran viviendas se inauguran arreglaron un montón de casas culturales arreglaron de todo nosotros que somos adultos mayores tenemos el techo agujereado y nos llueve y estamos trabajando y estamos trayendo torneos latinoamericanos las paredes rajadas a veces no tenemos ni para comprar los focos que hace falta para tener una buena iluminación entonces la verdad que a mí me duele por los adultos mayores que vienen y cada vez vienen más o sea a veces nos encontramos con Sonia y decimos bueno menos mal que algunos están enfermos o sea si no no tendríamos donde sentarle bueno pero se cumple el mito de lo que se dice de los adultos mayores con lo que a ustedes le pasa dice que cuando uno llega ya adulto mayor el hijo lo manda al fondo y a ustedes le hicieron así a ustedes lo mandaron al fondo y bueno tristemente es lo que es lo que ayer me planteaba un par de señoras que me dijeron pero ustedes no mintieron nos mandan a una ¿por qué ponen una invitación cuando no corresponde la dirección y le digo yo no la dirección está bien había un portón negro así bueno pero ahí funciona un estamento de desarrollo social de adicciones me dijo no señora nosotros estamos en la parte del costado en el portón que va al fondo yo fui a preguntar ahí no los conocen y la verdad que me dio siempre hacen lo mismo no me dio bronca esta vez me dio pena me dio pena pero también es que ve que son adictos no no pero la gente que dirige tienen problemas de adicción adictos de recuperación y los que atienden se están recuperando claro pero hay gente que está en la conducción que no pueden no pueden desconocer que estamos Eduardo somos representantes del Chaco si no les gusta nuestro trabajo yo acepto que no les guste lo que hacemos porque no cualquiera tiene el corazón grande y la paciencia para trabajar con adultos mayores que paciencia entonces eso es lo que realmente me preocupa porque prefieren más un adicto que un adulto mayor que dejó su vida por el Chaco al adicto porque no lo llevan ahí en Colonia Benita donde está el centro de adicción grandísimo ahí tienen que hacer el centro de adicción no acá acá en el centro a veces acá cerca también hay otro centro de adicción que los larga y esos chicos salen a delinquir y después tienen problemitas porque ellos están fuera de sus cabales ¿no es cierto? y va a ocurrir una desgracia el día de mañana y la culpa la tiene el Estado que les permite que ellos salgan del lugar donde están y tienen que estar atendidos entonces estamos haciendo mal los deberes me parece bueno eso es lo que nosotros no podemos sentarnos con ninguno de los candidatos Eduardo vos sos testigo de que venimos trabajando para ver si nosotros podemos hablar con algún candidato en serio sentarnos y traerlo acá al programa para que acá le diga a la audiencia no a nosotros qué va a hacer con los adultos mayores o cuál es el programa que tiene real para los adultos mayores que no tiene que empezar después que gana tiene que empezar ahora porque hay muchas personas que entonces esto es preocupante no podemos ni siquiera poner nuestra opinión para darle letra porque nosotros podemos darle letra por lo menos digan esto si lo hacen o no lo hacen va a ser una mentira más pero por lo menos no no hagan este un acto llenándole porque los abuelos los abuelos pasa con con el gobernador como con los médicos él habla lindo dice un montón de cosas estamos entregando esto y los abuelos no tienen otra noticia están ahí qué bien cuando vienen todos se quieren sacar una foto para el nieto mirá con quién me sacó una foto y yo le digo lástima que se escapó porque yo también me quería sacar una foto y se escapó se me escapó entonces digo porque saben de quién se trata saben nos conocen entonces esta es la pena que siento yo por una persona que también yo trabajé para que llegue al poder y para muchos funcionarios que me tocó trabajar a mí entonces por eso uno a veces ya descree de la política deja de trabajar en política abandona todo porque la verdad este es mucho sacrificio te corrijo así como vos me corrigías a mí sí no a la política sino a los que hacen la política claro circunstancialmente lo que es tan circunstancialmente todo está marcando una una un antes y un después pero si hipotéticamente hablamos hipotéticamente o sea soñemos ¿no? pero un sueño nefasto para el que voy a decir supongamos que hipotéticamente Capitaní pierda las elecciones vaya a buscarlo ustedes para la próxima para que le den el voto y con seguridad porque se busca todo y con qué cara le puede decir mire denme una mano o sea no hay que desafiarle a los nonos no hay que desafiarle a los nonos de que cuando ahora porque están arriba guardan guardan que mañana puede estar del otro lado y los nonos le van a dar una mano por eso no se no se subestimen y no subestimen a los nonos nosotros en todas las elecciones siempre tenemos una mesa para todos los adultos mayores nunca ponemos que es la mesa partidaria de tal partido porque el adulto mayor que vive en el centro pasa, camina y encuentra un cartel dice acá puedo averiguar a donde voto y viene y nosotros con toda la paciencia a veces pregunta mil cosas como es porque yo no entiendo ahora por ejemplo el otro día tuve una una charla con un par de abuelos que son de ahí de la zona me decía yo no entiendo por qué hay tantos candidatos con Capitanich hay uno que dice que está con Capitanich cuál es el verdadero me dicen porque hay muchas boletas que le llevan a Capitanich pero son distintos candidatos a intendentes a concejales me dice yo no entiendo obviamente ¿sabes lo que vas a hacer? obviamente primero ¿qué dice de Gustavo? ¡uy! primero esta cuestión con todo respeto yo digo a lo que se hace la estructura que se está haciendo esto manejarlo pero yo digo no se pusieron a pensar la cantidad de votos que hay en adultos mayores nadie sale a explicar que este lleva tanta cantidad de listas y que todo va al mismo entonces son colectoras exacto las colectoras nosotros lo sabemos Eduardo pero hay gente que uno por ahí yo la verdad que me me quedé pensando yo digo a nadie se le ocurrió una confusión en los adultos mayores me dice ¿cuál es la verdadera? porque visto boletas que están todas truchadas me dice un abuelo no, no está truchada ese me hizo acordar lo que dice Mario yo una vez fui al interior y llegué a una casa y encontré un montón de gente y pregunto ¿qué tal? y de ahí charlándole y todo eso lo que están ahí no, me dice ese es fulano 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 pero son todos hijos de mengano nada más que las mamás están ahí con ellos o sea el anfitrión que nos recibió a nosotros era el papá y el esposo circunstancial de cada una de las que estaban ahí había seis mujeres con dos o tres hijos cada una yo no era y era un solo papá un solo papá yo ni que era Mario Falcón pero es que no no era Mario Falcón eso no este vaya sabroso bueno cosa simple cosa simple y así va a ser acá Capitanillo y lleva todo eso claro bueno un solo papá que lleva un montón junto por el cambio también lleva un montón de candidatos a trabajar guarda que todos van con colectora bueno esto es ahora es lo mismo que yo hay algo que lo voy a decir la gente el común de la gente de los adultos mayores no sabe que es colectora eso es nuevo claro no sabe ven las fotos que ellos quieren votar pero saben que el doctor a él está votando al otro claro buscame fulano de tal en la lista me dice no esta no es la lista le digo tiene que buscar otra boleta esta me entregaron en el centro de esta boleta y acá no está fulano de tal es amigo mío pero me dijo que él va a ser candidato pero acá no está me dice no no porque es otra otra boleta otro número de boletas si está con capitanes pero quién va a entrar entonces mi amigo o este que está acá en esta boleta quién entra el número el número de boletas son únicos exacto las 653 las 652 son únicos lo que cambia es la letra claro la letra podemos traer para el próximo viernes podemos traer un mostrario que vamos a enseñar a los adultos mayores un poco porque bueno quizás va a estar el responsable de PAMI que por ahí le vamos a hacer participar también a él en esta cuestión para que vea cómo hacemos las cosas acá porque en realidad no es una crítica sino que es tratar de esclarecer un poquitito toda esta cuestión de estas elecciones que es lo que a veces lo voy a decir porque vos me das esa posibilidad a través de estos micrófonos que yo digo ¿por qué ponen días de descuento para los adultos mayores que si no es ese día no tenés descuento? y otra cosa que me molesta es que si tenés la tarjeta tuya recibís descuento de los medicamentos y si no tenés tarjeta tuya tenés que pagar como cualquier cosa entonces los aumentos lo mismo el precio cuidado porque es tarjeta tuya claro ese tema digo yo ahora no es más fácil acordar para todo el mundo Eduardo porque hay gente que no tiene tarjeta tal cual y cómo hace para ir a tener un beneficio el otro día me daba pena me voy a un comercio ahí cerca de nuestra oficina y se va una abuela y para pagar y le dice yo vengo porque el día tal es más barato me dijeron que es más barato no te hacen el descuento el descuento le dice primero señora usted es cómo le dice usted cuando está adherida 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 ahí a usted tiene está inscrita acá de qué le dice no no si es clienta tiene acá su número no 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 me dijeron que venga si es socio de acá no no tiene tarjeta no yo no tengo tarjeta hijo bueno si hay descuento nosotros le hacemos descuento en su tarjeta pero y yo cuánto pago entonces y usted tiene que pagar lo que dice ahí y cómo es el descuento el descuento le llega después o sea de acuerdo a lo que usted gana gasta después eso le devuelve el estado en su sueldo y a mí cómo me va a devolver no usted no le va a devolver o sea esto es lo que a veces decimos che por qué ensucian tanto la cancha por qué se ensucia todo esto por qué algunos sí y otros no y si no y si no está la la otra que dice aceptamos tarjeta tuya los mar los miércoles el de la devolución del tanto por ciento bueno se va la persona no está suspendido claro bueno o lo mejor yo siempre dije esa parte pero no no que lindo sería hacer desde el nuevo banco el chaco por ejemplo que ellos tienen la tarjeta tuya al padrón de todos los jubilados hacerle la tarjeta digital que vaya al teléfono el que quiera ocupar que la habilite y la ocupe entonces se evita de hacer gasto en el plástico porque ahora todo es con QR que haga un QR y listo entonces del teléfono al jubilado va a decir mira tengo mi tarjeta y ahí hágame el descuento entonces se evita un gasto preguntarle preguntarle a un adulto mayor que es un QR Eva ¿qué es el QR? ¿qué es el QR? el QR y ni tarjeta no uso esto pasa con la mayoría después me quedo sin nada la mayoría de los adultos mayores es esta la realidad tenemos que empezar a tener en cuenta que hay que empezar ya a ayudar a los adultos mayores porque la tecnología está avanzando a paso agigantado estamos de acuerdo nosotros tenemos que empezar a usar eso pero ellos ya estamos a paso agigantado sí ellos ya es muy difícil ojo yo hice cuatro veces capacitación el curso el curso de capacitación para manejar la computadora y qué sabe hacer pero de viajes y qué sabe hacer yo prendo y apago es decir prendo y apago bueno esta es la realidad de que vivimos esta es la realidad en la que vivimos por eso a veces vamos con una idea de trabajar por ejemplo esta semana decimos con Sonia esta semana nos vamos a dedicar a esto y nos surgen cuestiones que tenemos que atacar ya porque nosotros no somos los médicos que le da un turno mira vení dentro de tres meses o vení dentro de dos meses que tengo un rato libre y te voy a atender a ver qué es lo que vos querés nosotros atendemos en el acto él llega a los tres meses el enfermo a donde está el doctor y el doctor y el doctor le pregunta y cómo está y bien doctor cómo no voy a estar bien y qué está tomando y vino doctor y sí y sí después de tres meses ya se sanó ya 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 bueno cuestiones que hacen a nuestros adultos mayores no Eva y que a veces a veces le ponemos cotita o humor pero es no este 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 nosotros este lo van a charlar con Delia y con Eva cuando no estamos nosotros hoy se cuentan las cosas que realmente sí pero esta es la realidad de los adultos mayores así que vuelvo a reiterar lo mío que va a ser esta invitación a a a nuestro nuestra fundación el día martes va a estar todo el equipo completo el operativo PAMI así que es muy importante que hagan un esfuerzo y que se acerquen a la fundación es más vamos a compartir algún té algún café eso ya lo estuvimos charlando qué van a hacer específicamente específicamente se va a hablar con la cuestión de documentación de todo lo que sea para salud la nueva credencial la exacto la nueva credencial después pero eso va a llegar por correo claro y la posibilidad de que tienen los adultos mayores que si no están conformes o si tienen algún problema con algún médico pueden cambiar automáticamente eso es importante bueno entonces la información no la podemos dar todo porque no va a ir demasiado largo pero va a ser importante y después algunas cosas que queden colgados nosotros vamos a estar hablando acá el día viernes perfecto vamos a sacar todo esto y va a estar el de PAMI también exacto y entonces va a estar poniéndola el responsable de PAMI y evacuamos algunas preguntas o dudas que haya quedado así es así es y por parte de Sonia arranca el lunes arrancamos con la capacitación los que quieran tejer bordar coser hacer telar hacer pintura pintura tenemos la profe que ella hace es instructora de arte terapia así que después tenemos que sumar una una psicóloga para que evalúe ese ese tema del arte terapia tenemos a nuestros amigos psicólogos sociales que ahora no nos están llamando también sí también aire uno bueno aire ocho perdón aire ocho aire ocho este que los saludamos sabemos que andan trabajando pero bueno estamos en la fundación gracias a Dios ¿no? bastante ocupados ayer había un pequeño problema porque arrancamos con un nuevo proyecto y Eva salía y decía no no Sonia no hace más eso basta no puede seguir haciendo otras cosas así que bueno muchísimas gracias a todos nuestros oyentes los que siempre nos hacen el aguante sobre todo a la gente que está tan lejos en el sur este aguántense el frío allá en el sur no un poquito de nieve nieve quiero nieve tres meses vamos a tener de tiempo cálido y lluvia mucha lluvia acá en la zona que mal no nos va a venir por el campo ¿no? no y después tenemos tres meses más otra vez no yo me voy y después llega el verano entonces bueno yo quiero saludar a Lali y a Percha sí un saludo que son son queridos siempre en la comparsa queremos verlos queremos estar con ellos queremos que vengan el martes queremos que vengan el martes para evacuar algunas preguntas que tiene un montón pero bueno algunas más le vamos a pedir Sonia sí bueno buenas noches a todos y bueno la verdad que hay mucho en el tintero muchas cosas por hacer y bueno nos vemos el viernes otra vez si Dios quiere Marito bueno gracias Eduardo como siempre gracias Eva gracias Sonia y vamos a estar nuevamente el viernes que viene ya algo más jugoso ¿no? para el viernes cuando decimos que este es el programa de la fundación Los Nonos bueno muchísimas gracias a todos ustedes no sin antes decirles que mañana a partir de las 13 horas en el programa A Solas con Dori va a estar gente invitada ya de la política ¿eh? y va a estar con nosotros candidatos a intendente che de la lista 659A de Libertad Avanza así que mañana vamos a estar pero también vamos con la última che que vamos a cerrar el próximo viernes porque Eva está organizando también un programa que va a ser Yo me quiero casar y usted así que será hasta el lunes si Dios quiere chau chau chaucito yo me quiero casar Gracias.